Félix Bautista y familiares están impedidos de viajar a Estados Unidos, dice la embajada. Santo Domingo. La embajada de los Estados Unidos informa en su página web que la acción con la que fue penalizado el senador por San Juan y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Félix Bautista, incluye la prohibición de entrada a ese país para el senador y sus familiares. El comunicado señala que la sección 7031-C establece que, en los casos en los cuales el secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos, indica el comunicado de la embajada. Añade que la ley requiere que el secretario de Estado nombre públicamente o de manera privada a esos oficiales y los miembros de sus familias. Además de la designación del senador Bautista, el departamento también nombra públicamente a su esposa, a sus hijos menores, y a sus hijos mayores. Cada una de estas personas son nombradas específicamente en el comunicado de la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos congeló el martes los bienes del senador dominicano Félix Autrista Rosario a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y cinco empresas relacionadas con él, Constructora Adon Sa, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Adome SRL, Seime Ingeniería SRL, Inmobiliaria Rofica y Constructora Rofica. El senador Bautista osó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera. Washington dijo que Bautista Rosario ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y que tras mover influencias obtuvo un contrato del gobierno haitiano por 10 millones de dólares para labores de reconstrucción pero no completó las obras. Estados Unidos sancionó el año pasado al empresario dominicano Ángel Rondon Rijo después de que fuera arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.